Presentamos nuevamente al taller de música y al segundo grado de secundaria de nivel primario quien nos presentará el tema ¿Quién es más que tú y Dios? La recibimos con fuertes palmas La recibimos con fuertes palmas La recibimos con fuertes palmas ¿Quién es más que tú y Dios? ¿Quién es más que tú y Dios? La recibimos con fuertes palmas Te damos gracias por nuestras comunidades a las que nos bendicimos Te damos gracias por nuestros hermanos y hermanas Te damos gracias por nuestras comunidades a las que nos bendicimos Te damos gracias por nuestras comunidades a las que nos bendicimos Te damos gracias por nuestras comunidades a las que nos bendicimos Te damos gracias por nuestras comunidades a las que nos bendicimos Te damos gracias por nuestras comunidades a las que nos bendicimos Nos bendicamente a las que nos bendicimos Quien es más que tú y Dios? ¡Gracias! 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 Agradecemos la participación del taller de música del profesor Iván Gutiérrez, que le está a cargo con fuertes palmas. ¡Gracias!